¡Música! Como lo dijimos en el bloque anterior, Old Boys le ganó a Atlético Macachín de visitante. Fue 2 a 1, un partido que sirvió para dejar... Yo no sé si las aspiraciones de Macachín todavía, obviamente matemáticamente tiene posibilidades, pero Old Boys ganando este encuentro está mucho más tranquilo, ahora tiene un nuevo escolta que es anguilense, que ayer, el lunes, le ganó a Belgrano 3 a 0 y de esta manera mantiene la expectativa de ser el ganador de este clausuro y jugar con Belgrano a la final. Un partido difícil de disputar, supongo, Pela, por las condiciones climáticas, el viento, situaciones adversas que se presentaron en la tarde del domingo. Sí, la verdad que fue una tarde complicada, más allá también del buen equipo que tiene Atlético Macachín, siempre está ahí peleando arriba, sabíamos que era un partido fundamental para desprendernos de Macachín, porque si ganábamos ya no dependíamos de nosotros y perdíamos. Y bueno, después se sumó el clima que estuvo un poquito frío. La cosa es que más de uno, yo viendo aquel partido en la calle de Santa Rosa, me decían si alguna vez se había ido con tanto, yo no sé si alguna vez fue un partido así con tanto... No, yo no creo. Ustedes como jugadores, cuando vean el movimiento, imagínate el público. Y me digo que cuando vean las imágenes, vean un par de pelotas que por ahí desaparecen y se van para cualquier lado porque además había viento, además es frío. Ya vamos a ver si quieren las imágenes del partido. Viento, aclaro que 3 a 1 fue la victoria anguilense a Belgrano, no 3 a 0. Y ahí estamos viendo ya imágenes del ingreso de Atlético Macachín a la cancha, ya el viento y está volvó ya en el estadio, fíjense el viento. Los papelitos que volaban y todos en movimiento. Una tarde de mucho, mucho frío. Que bueno, después, en definitiva... Mirá estas pelas. Estaba con manguita corta. Sí, el primer tiempo me hice el valiente, el segundo tiempo ya no. Me puse remera de panca larga y igual. Primera jugada del partido, ahí está el centro de Lucero. Ese es el gol que... Anulado. Anulado. Anulado, mirá. Eso. Una jugada de Zafeni. Cabellazo de Lucas. ¿Vos crees que te cometen penal? Ahí está la repetición. Pela. Mirá. Penalazo. Penalazo. Penalazo y la pelota la toco yo. Y el gol que es como si era adelantada. Ah, acá viene el gol. Acá viene el gol en un embrollo y la termina tocando Lucero. Sí, no se ve mucho pero porque las piernas... Allá atrás, Lucero. Sí. El anterior gol lo cobran por posición adelantada, no lo convaligan. ¿No? Y este dudoso. No era. ¿No era? Para mí no era porque venía un jugador de Macachín desde atrás. Estaba a la lado de la línea. Y este, fijate donde está Lucero. Vos decías, Pela, que era penal entonces. Para mí era penal. Esa jugada que desperdiciás. ¿El viento fue en contra ahí en esa jugada? No, a favor. Ajá. Sí, sí, fue error. Pero digo, ¿te perjudicó a la hora de definir? No, para nada. No, bien. No, sincero. Macachín que se acercaba. Y atajó a Libán. Ese es un rompeado. Con el 1 a 0 terminaba el primer tiempo. Y el segundo, ya con guantes algunos en el segundo tiempo. Ahí, ¿qué? Pusiste guantes. Ahí era el empate. Ahí me lo que iba. Primer minuto de juego, el segundo. Nico López y la pelota que se desvía en Basalo. No ingresaba. La pelota iba desviada. No, entraba Torres por atrás. No sé si la alcanzaría. Y bueno, el empate para Atlético Macachín. En ese arco tenía una maldición bárbaro. Ya es como el tercer gol en contra que no hacemos. ¿En serio? Ahí, en ese arco. En el segundo, tercero, segundo seguro. Que yo me acuerdo. Y no sé si otra mano también lo metí. Bueno, el partido que continuó. Un 1 a 1 que no les venía mal. De acá en adelante el partido entró en un pozo, ¿no? Sí. Sí, no nos venía mal, pero... Pero ya dependíamos de que Anguil no gane. Entonces, a ver, seguíamos manteniendo la diferencia con Macachín, pero no con... Con Anguilense. No con Anguil, que claro, que... Que ayer ganó. Que ganó. Y bien. Por ahí hay otra jugada de... Con la fuerte va a haber una infracción de Nico López. Sí. Y aquí una buena respuesta de Matías Pérez, que la vamos a ver ahora en este centro, que va a ejecutar justamente Zafeni. ¿El cabezazo fue de Basalo? Lucas. De Lucas, sí. Bien, la reacción de Matías Pérez, ¿eh? El arquero achense. Y acá viene el gol. Sí. Toda esa Zafeni. Sí. Desborde. Tres. Centro. Para que define a quién. Y ahí va... Así. El coreano Leones. Y ahí está el gol. Y aprovecha... Y ahí está el gol. Y ahí está el gol. Le quedó. Le quedó, le quedó. Me gusta cómo juegan esa parte. Mucho festejo, ¿eh? Sí. Leones jugó muy bien. Mucho festejo. Es el diferente del de otras veces. Sí. Y porque es una cancha difícil. Porque es un rival directo. Sí, porque es un triunfo. Sí, es una cancha muy difícil. Muy difícil de jugar. Bueno, pero es un resultado que los tranquiliza, los mantiene atentos a lo que viene. Ya están en el lote de los posibles clasificados al provincial. Ya estaría clasificado. O sea, si tiene... Para los cruces. O gana este torneo y clasifica directamente al provincial. O ya tiene el puntaje necesario para cruzarse con equipos del sur y jugar por un lugar en el provincial. Bueno, pero hay que ver. Un provincial que dijo el BOI. Hay que ver. La dirigencia dijo que al jugar al argentino no lo va a jugar en el provincial. Que no lo va a jugar, dijeron eso, sí. No sé, bueno. ¿Te desmotiva un poquito o no eso? ¿Te desmotiva un poquito o no? Porque vos decías... No, 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 para nada. A ver. No, no, para nada porque vos decís si te desmotiva a esto. No, no, porque vos decís estoy jugando para ganar este torneo y ayudé para clasificar para el provincial. Pero vos decís, no, esa no se fue al provincial. No, bueno, pero estoy jugando para ganar el torneo. Para ser campeón. Y para ser campeón, aclaremos que para ser campeón hay que ser campeón, ganar todo. Ganar esto, ganar la vigana. ¿Están pensando mucho en el partido posible de cruce con Belgrano para definir el ganador de esta zona? Y sería lindo, ¿no? Me parece que... Bueno, yo no me voy a meter en temas reglamentarios de la Liga Cultural, pero me parece que si vos... A ver, está de más una final con el sur, me parece a mí. Desde lo organizativo o desde lo deportivo? No, 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 desde lo organizativo. Me parece que, a ver, tenés que jugar prácticamente tenés que ser tres veces campeón para ser campeón una vez, porque ganás un torneo. Después tenés que jugar a final para jugar otra final. Me parece a mí que eso se puede llegar a... Es decir, pero son ganadores de zona. Para ser campeón hay que ganar todo. Sí, sí, por eso. Pero es muy largo. Me parece que es muy largo. Tenés que ganar un campeonato, tenés que ganar una final y después tenés que ganar otra final para ser campeón. Está bien, pero ¿cómo lo harías? ¿Vos que se junte más el sur con nosotros o de qué modo que se separe? O que ya haya dos campeones. O sea, uno en el sur y uno acá. Me parece que está de más tener que jugar... En el hipotético caso de que te toque jugar una final con Belgrano, donde seguramente va a haber muchos juegos, mucha gente. Y después de eso tener que jugar otra cosa más. A mí me parece que está de más. El sur, respeto todo y no sé cómo será el tema reglamentario. A lo mejor no se puede. Y porque es una misma liga. Y la realidad indica que la liga pampeana, y vos también has jugado ahí, los equipos se cruzan todo el tiempo. Son dos en primera, donde juegan todos contra todos. Acá casi que no hay contacto con la gente del sur. Solamente en las instancias finales para definir quién va al provincial y quién juega además o quién es el campeón. Y es un buen pie el que nos da para lo que viene en el programa. Porque justamente vamos a hablar del sur. Y está siempre latente esa posibilidad de que el sur se separe. Sí, si se quiere lo llamativo es, por ejemplo, que los del sur y los de acá tienen que hacer lo mismo para ser campeón. Pero acá hay un equipo que se va al descenso y ya no, juegan el mismo campeonato. Exacto. Ojo, yo no se interprete que es por desprestigiar al sur, ni mucho menos. No, por eso te preguntaba si de lo organizativo... Yo creo que ellos disfrutan mucho más en ganar la final entre ellos y después tener que venir a jugar acá. Me parece que, a ver, si es por tema reglamentario que se juegue, está bien. A lo mejor se podría ver si se puede llegar a modificar o no. Me parece que ya está, que está de más. Pero el triunfo con Macachín, ¿cuánto les asegura el primer lugar? O ganar este segundo campeonato. Y fue, como te decía hoy, un triunfo muy importante porque ya me parece que dejás un rival en el camino que es Macachín, que estaba ahí muy cerca a nuestro porque estaba a cinco puntos pero tenía un partido menos. Y después con el partido de Anguil también dejás otro rival en el camino que fue Belgrano, que también se venía acercando mucho. Y bueno, ahora queda Anguil, que está a cinco puntos, que viene haciendo las cosas muy bien. Y sí, te acercás, te acercás bastante. Bastante. Pero bueno, si vos vas a los números, tenemos que ganar estos dos partidos. Nos quedan. Además para tratar de festejar en la cancha, porque en la última fecha... Tiene libre. Tiene libre. Lo viviste afuera el partido con Anguil, pero la derrota fue dura. Fue un 3 a 0 después de que venían ganando varios partidos consecutivos. No estuviste en la cancha. Pero les golpeó, los hizo reaccionar de alguna forma. A partir de eso, ¿le ganaba una guardia por la mínima? ¿O fue tan amplio? No, creo que si bien no me pareció un partido para un 3 a 0, me parece que ellos hicieron muy buen partido, ganaron merecidamente el partido. Y bueno, si vos analizás un poco, a ver, es un equipo que te puede llegar a ganar. Si ellos juegan bien, vos no haces un buen partido, tienen equipo como para ganarte. Y de hecho lo hicieron, claramente. Nosotros veníamos muy bien, veníamos de 10 partidos seguidos. Prácticamente no afectó y no podía afectar tampoco, porque sabíamos que después de Anguil no se podía perder más. Y bueno, de hecho hemos hecho un torneo muy bueno. Creo que a partir de la quinta fecha, que fue contra Atlético Santa Rosa, que perdimos 2 a 1 allá en la cancha. De hecho, dejamos una imagen pésima, jugamos muy mal. El peor partido, ¿fue peor ese que el de Anguil? Y me parece que por el juego, sí, fue espantoso. Me parece que fue muy malo. De ahí sí, ahí sí hubo un clic. Sabíamos que teníamos la responsabilidad de ganar el segundo torneo, de terminar lo mejor posible el primero, que de hecho se terminó bien porque se ganaron los últimos 5 partidos. Bueno, creo que de ese partido sacamos 36 de 39 puntos, que es algo muy, muy bueno. Bueno, habrá que ver qué sucede en lo próximo, pero es importante siempre que All Boys, más allá, y siempre lo decimos, más allá de la cantidad de campeonatos que lleva ganado en el ámbito de la Liga Cultural, se preocupe y le dé, muestre interés por ganar los torneos locales. Me dejaré hacer una última preguntita, volviéndolo del primer bloque. Se lo pregunto a varios. ¿Sos de la teoría de jugar un Argentino B? ¿Alcanza con los jugadores de acá? ¿O sos de la teoría que hay que traer muchos jugadores de afuera? A ver. Yo siempre digo que hay que traer jugadores que puedan jugar, sean de acá o de afuera. Vos podés traer de afuera y son peores que los de acá. A ver. El hecho es... Si traer de afuera es un jugador que tiene que estar entre los 11. ¿A eso te... Sí, seguro. Lo mismo que de acá. Yo siempre digo que con el tema refuerzos, hoy el fútbol está muy, muy visible. A qué jugador te puede llegar a rendir, a qué jugador no. Vos tenés que estudiarlo y... Después, obviamente, es fudo, como hablábamos hoy. Podés tener un montón de circunstancias y que un jugador no te rinda, pero... A ver, si vos vas a traer un jugador que es muy bueno, pero que en los últimos años jugó 15 partidos, en los últimos 3 años jugó 15 partidos, y sabés que la tendencia es que no te va a rendir, no va a servir, por más de que sea un jugador muy bueno. Entonces, hoy eso está bastante visible, ¿no? Se transmite casi todo, se pueden ver las estadísticas de casi todo jugador. No sé cómo te digo, pueden venir... Yo sé que acá hay muy buenos jugadores que pueden jugarlo, y afuera también habrá muy buenos jugadores que pueden llegar a jugar. Pero... Pero digamos, vos no necesitás una llegada masiva de jugadores para jugar al torneo. No, no creo. Y el tema de la pretemporada, digo porque se les junta todo ahora, o sea, terminan de jugar este torneo, posiblemente, esto que hablábamos, jueguen con Belgrano, eventualmente, según ganen o pierdan, tendrían que jugar otra... O sea, se junta todo y ya empieza el otro campeonato. Sí, sí, no, no hay... Sabemos que no hay margen de tiempo, pero... Porque llegan muy baqueteados, por ser un término muy coloquial. Sí, sí, o no. Por ahí... Con mucho ritmo. Con mucho ritmo mejor. Seguramente, eso lo sabe el profe más que nadie y él sabrá de qué manera trabajarlo. Tenemos un excelente profe. Se lo tendremos que preguntar a Ramón, ¿qué entonces? Ya estuvo, ya estuvo acá. Sí, ya estuvo. Y además pensar en jugar... Y debe querer ver eso otra vez más. Sí, sí. Le gusta la cámara. Pero además hay que empezar a jugar miércoles y domingo, porque también en algún momento puede pasar... Bueno, no. No, pues si no juega el provincial, no. Pero para el año que viene quizás se coincida, así que... Con la liga sí. Con la liga sí. Pero a eso tendremos que preguntárselo. Se lo vamos a preguntar a Ramón. Se lo vamos a preguntar al profe. Sí, sí. Y a los dirigentes a ver cuál es la... Bueno, la decisión está tomada. Sí, sí, pero a los dirigentes lo que va a preguntar es qué va a pasar con los jugadores. Con los jugadores. En función de lo que dijo él o lo que dicen otros. Sí. O si se imita lo de Ferro de Pico, lo de Alvear, que en algún momento tuvieron muchos jugadores dedicados exclusivamente a jugar al fútbol. Medrano también va a arrancar con muchos propios. De hecho, Alvear tenía tres, cuatro jugadores que trabajaban y dejaron. Además, no. Y dejaron. Dejaron. Y el que no, lo llevaron, como el Poli Urriaga, para que esté trabajando ahí. Es difícil. Juan Pablo, gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, Claudio. Y luego nos vamos a meter con un tema interesante también que tiene que ver con lo que recién hablábamos con Zafini, que es el sur. Que el sur también existe, también forma parte de nuestra liga. Aunque a veces parezca lo contrario. La pausa y volvemos.